De entre todos los méritos que al feminismo le gusta atribuirse, la entrada de las mujeres en el sistema educativo es uno de los más prevalentes, pero como con muchos de los relatos históricos feministas, la supuesta conquista del derecho a la educación por parte de este movimiento está basada en tergiversaciones y exageraciones históricas. De hecho, incluso si considerásemos a las sufragistas como parte del feminismo, algo que no es muy riguroso, por cierto, no tiene sentido decir que la primera ola del feminismo luchó por el derecho a la educación. Porque las líderes sufragistas ya eran graduadas universitarias y no se puede luchar por algo que ya se tiene. Y es que, para empezar, nunca ha existido una ley que prohibiese el acceso de las mujeres a la educación. Si nos remontamos hasta la apertura de la primera universidad del mundo occidental, la Universidad de Bolonia, veremos que ya permitían el acceso de las mujeres hace casi mil años. Y desde entonces, ha habido un goteo continuo de mujeres educadas e incluso profesoras universitarias. Fuera de Italia, en España, también se conserva evidencia documental de estudiantes y profesoras universitarias. Y si bien no se conoce exactamente cuándo aparecieron por primera vez, las escuelas femeninas existían durante la Edad Media. Pero incluso antes de eso, la educación se llevaba a cabo en casa por parte de los padres. Y que haya sobrevivido hasta nuestros días un buen número de documentos escritos por mujeres, tales como cartas o testamentos, indica que las mujeres de la Edad Media no eran analfabetas y habían sido educadas. Como vemos, nunca ha existido esa prohibición. E incluso la Grecia Antigua había tenido mujeres educadas. Lo que sí ha existido históricamente son instituciones segregadas por sexo. Es decir, universidades masculinas que no permitían tituladas femeninas. No obstante, también existían universidades exclusivamente femeninas. Y en ocasiones, las universidades masculinas permitían la presencia de mujeres estudiantes siempre y cuando convalidasen sus asignaturas y obtuviesen su título en otra universidad. Creo que este es precisamente el origen de este mito. No es que las mujeres no pudiesen ir a la universidad. Es que muchas de ellas preferían acudir de oyentes a universidades como Oxford, que además de ser más prestigiosas, eran universidades no mixtas. Lo que reclamaban estas mujeres no era poder educarse, ni siquiera tener un título universitario, sino que en su diploma figurase Oxford, la institución educativa más prestigiosa, en lugar del nombre de la universidad que les convalidase sus estudios, y que con seguridad tendría un prestigio mucho menor. Es cierto que el número de mujeres universitarias era muy bajo, pero es que también el número de hombres lo era. Por ejemplo, si consultamos las estadísticas de los Estados Unidos, que llegan hasta el año 1900, el número de hombres con un título universitario era apenas del 6%, una cifra no muy diferente a de las mujeres, 5%. La educación superior generalizada es un fenómeno muy reciente, conseguido gracias al aumento del nivel de vida en general. Pero, entre la población privilegiada que sí conseguía acceder a la educación superior, ya había claridad educativa desde donde los registros alcanzan. En cuanto a la educación no universitaria, es llamativo encontrarse que, de hecho, son las mujeres las que siempre han recibido una mayor educación que los hombres. En este caso, de acuerdo con las mismas estadísticas, un 25% de ellas, pero tan solo un 21% de los hombres tenían el título de bachillerato. Al contrario de lo que indica el discurso feminista, las mujeres han sido un grupo privilegiado y sobre representado en el ámbito educativo. En los últimos años, de hecho, este privilegio se ha incrementado hasta el punto de que las mujeres obtienen dos tercios de todos los títulos universitarios en los países desarrollados. Este es un máximo histórico en la brecha educativa, pero, puesto que favorece a las mujeres, no se ha organizado ningún tipo de protesta al respecto. Por otra parte, se han encontrado sesgos valorativos entre el profesorado y los estudios científicos señalan que las mujeres obtienen mejores notas de las que les corresponderían. Esto, unido a los programas de discriminación positiva, como las becas exclusivas para mujeres y el acceso preferencial, nos indica que, en la educación, las mujeres juegan con ventaja. A menudo, las feministas tratan de contrarrestar estos datos hablando de cómo ciertos países del tercer mundo deniegan el acceso de las niñas a la educación. Uno de los casos recientes más famosos fue el del secuestro masivo de Boko Haram. Sin embargo, existe una importante correlación entre los grupos opuestos a la educación femenina y los opuestos a la educación en general. Es decir, no es que los musulmanes radicales sean sexistas y no quieran que las mujeres vayan a la escuela. Es que no quieren que nadie vaya a la escuela a recibir una educación secular. De hecho, estos grupos siempre o casi siempre tratan peor a los estudiantes varones que a las mujeres, pero esa información es convenientemente omitida por los medios occidentales. Ellos, ellos realmente dejaron las mujeres ir. Ellos separaron los chicos y las mujeres y dejaron las mujeres ir. Y les dejaron ir. Y les dejaron ir. Van a casa. Van a casar. Renounce sus sins. Y vivas una vida de la justicia under Allah. Y luego, ellos arruinaron los chicos al vida. No hay ni una risa. No hay ni una risa. ¿Qué es lo que hicimos? ¿De empezar un campaño? ¿Bienes nuestros chicos? Oh, no, no están muertos, no importa. Las personas de Boko Haram, son chivales. Si las mujeres eran las mujeres, no estarían obteniendo educación. No serían muertos. No serían soldados en la que se la comienza. No serían muertos. Boko Haram ha estado luchando por la riqueza islamica en Nigeria desde 2002. Its members have killed hundreds of people. Finalmente, hermano, después de un tiempo... ...de 69 muertos, aunque algunos reportan... ...pero el número es 150 y más más muertos. Para ese día, cuando debemos dar la vida... ...y estudiar más... ...no más. Finalmente, hermano, después de un tiempo... ...la guerra será over. Para ese día, cuando debemos dar la vida... ...y estudiar más... ...no más. Finalmente, hermano, después de un tiempo... ...la guerra será over. ...no más. ... ...en relación con este último punto... ...es fácilmente demostrable que la falta de educación femenina en el mundo... ...no se debe a alguna suerte de patriarcado tiránico que impide selectivamente el acceso de las niñas a la escuela... ...sino de situaciones en que tanto niñas como niños no pueden estudiar en condiciones. Si organizamos todos los países del mundo en una gráfica de acuerdo con la tasa de niñas escolarizadas por cada niño... ...la distribución es bastante homogénea. Esto indica que en casi todos los países del mundo, aproximadamente el mismo número de niñas que de niños van a la escuela. También podemos apreciar que no existe ningún país en el mundo en que las mujeres no tengan este derecho, incluidos países muy poco sospechosos de ser feministas. El país más desigual en este ámbito es Afganistán, con una brecha de género prácticamente igual a las de las universidades occidentales, pero invertida. También debe tenerse en cuenta que esta diferencia no se debe tanto a que no se permita estudiar a un mayor número de mujeres... ...como a que ellas den por terminado sus estudios ligeramente antes que ellos, posiblemente para casarse... ...ya que las mujeres de todo el mundo tienden a casarse dos años antes que los hombres. Las estadísticas apoyan esta hipótesis, ya que el número de niñas sin escolarizar coincide con el de los niños sin escolarizar en cada país... ...con apenas dos excepciones, en que hay más niños sin acceso a la educación. En definitiva, es un mito que las mujeres, tanto occidentales como de otros lugares del mundo... ...tengan que afrontar más barreras relativamente a los hombres en su misma situación para obtener una educación. Es al contrario. Y si tenemos la impresión de que la educación en el mundo es machista... ...es únicamente por cómo los medios se concentran desproporcionadamente en los problemas de las mujeres e ignoran los de los hombres. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.